Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el informe diario para el día martes 30 de agosto de 2022. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza a 0.9996, casi 1 a 1, con una tendencia bajista de gráfico de 4 horas, pero con algunos signos de lateralización con triple suelo, mejor dicho, en esta temporalidad y con objetivos en 1.0030, 1.0060 y 1.0090, los máximos del día viernes con soportes en 0.9970, 0.9940 y 0.99. Los indicadores mantienen alguna divergencia entre el momento y la curva de precios con un oscilador que ya comienza a entrar en zona de agotamiento y una demanda que apenas se ubica por encima del 50% es necesario, el precio supere 1.0030 prontamente para cambiar la dinámica bajista del par, que sin embargo ya tuvo algunos indicios durante las últimas sesiones con este quiebre de línea de tendencia, tras lo cual volvió a caer y volvió a superar la misma, ahora se forma otra línea, uniendo estos últimos máximos descendentes, que no es mía de tendencia, tiene que quebrar ahora la zona de 1.0050 para confirmar y justamente superar dicha línea. En cuanto a la libra de la esterlina, cotiza 1.1702 ante el dólar, una tendencia bajista, de gráfico de 4 horas, dos soportes en 1.1670, 1.1645 los mínimos, la alcanzó el día lunes, y 1.1585 al alza, 1.1745, 1.1795 y 1.1845 con indicadores que presentan señales ligeramente alcistas en esprocástico, RCI y momento, en todos los casos apuntando al alza, pero con el precio por debajo de esta línea de 1.1745 que debe superar con firmeza para justamente apuntar a la zona de 1.18 durante la sesión del día de hoy. En cuanto al dólar yen, cotiza a 138.70 y una tendencia alcista, de gráfico de 4 horas, con objetivos en 138.95 los máximos del día lunes y 139.60. En dirección bajista, 138.25, 137.65 y 137 yenes por dólar, con una tendencia alcista muy marcada, enmarcada precisamente en esta línea de tendencia, cuyo punto de apoyo próximo aparece lejos, en la zona de 136.80, con un nivel de sobrecompras muy marcado y con momento perdiendo velocidad, lo cual en conjunto puede estar anticipando un cambio de dirección de corto plazo, sobre todo al quiebre de la zona de 137.65. En cuanto al dólar canadiense, cotiza 1.30.05 ante el dólar y una tendencia alcista, de gráfico de 4 horas, con objetivos en 1.30.35 y 1.30.75 los máximos del día lunes. A la baja, 1.29.80, 1.29.45 y 1.29.05 con una línea de tendencia alcista, una línea de velocidad en verdad, que enmarca este movimiento y que parece ofrecer el siguiente soporte al par, si es que este cae, en la zona de 1.29.20. Así lo muestran los indicadores que apuntan a la baja en todos los casos, anticipando justamente una recuperación del duni y una caída del dólar con un FIBO, que nos marca que el último movimiento alcista tiene debajo del nivel actual un 61.8% en 1.29.68. Finalmente, el dólar austariano cotiza 0.68.99 ante el dólar y una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas con soportes en las zonas de 0.68.60, estos mínimos del día 23 de agosto, más abajo los mínimos del día lunes, en 0.68.40. En dirección alcista, la superación del 50% de la baja anterior, va a encontrar resistencia en 0.69.45, un 61.8% de dicho movimiento y en 0.69.60, los máximos del día 23 de agosto. Dos indicadores con señales ligeramente alcistas en estocástico de RSI, este último por debajo de su línea media, puede estar anticipando un movimiento favorable al dócil durante las próximas horas, ha llegado a una pérdida evidente de velocidad del movimiento bajista, que se mueve en momento que viene lateralizando y probablemente con un movimiento alcista posterior. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles.